Bueno y no puede faltar un saludo, un abrazo fraterno, un deseo de bendiciones para todos de Navidad y de Año Nuevo para todas las personas que nos visitan, a todos los boyacenses, a todos los colombianos y obviamente a todo mi pueblo, a todos los noxanos, a toda la gente con la que hemos compartido toda nuestra vida en este hermoso municipio. Los esperamos con los brazos abiertos, esperamos que nos visiten y deseamos de veras que tengan mucha paz y felicidad en este diciembre.